Funnels para eventos Vamos ahora a ver este tipo de Funnels que es para eventos, ya sean virtuales o presenciales y como te vas a poder dar cuenta, apenas te lo muestre, te vas a fijar que tienen la estructura muy similar a otros Funnels que ya te he mostrado. Entonces, la idea se va a entender rápidamente y los Funnels para eventos son como siguen. Primero vamos a ver un tipo de evento que sea gratis, ya sea presencial o virtual. Porque realmente da lo mismo. El evento puede ser una charla, puede ser un webinar, un teleseminario, una clase gratuita, puede ser cualquier tipo de evento. Puede ser una sesión de entrenamiento, puede ser una convocatoria para lo que sea, literal, lo que sea. Cualquier evento donde tú quieras juntar gente en un solo lugar para hacer una actividad o pasar una cierta información, un Funnels así te podría servir. En este caso, gratis. ¿Ok? Gratis. Entonces, aquí está. ¿Ya? Si te fijas, es exactamente igual a un Funnel mínimo viable. ¿Cierto? Tenemos el tráfico, como siempre aquí, partiendo con el tráfico. Los anuncios. Entonces, una página con una oferta irresistible, que esa página lo que va a ofrecer o lo que ofrecería es asegurar tu cupo para el evento de ti o de los acompañantes que tú tengas. ¿Ya? Esta página puede ser simplemente una página muy cortita, ¿cierto? Con un titular, subtitular, algunos bullet points, unos puntos, ¿cierto? Y el formulario para registrarse, así de simple. O podría ser una página que sea un poco más larga y que tenga más información sobre el evento, ¿cierto? Como, por ejemplo, el lugar donde se va a realizar y quizás las personas que van a hablar en el evento, etc. Ahora, si es una página corta, acá lo único que se hace es invitar a las personas a reservar su cupo con la promesa, con esa promesa de asegurar su cupo para el evento que se va a tratar de tal y tal cosa, ¿dónde van a aprender tal cosa? Y si es una página corta, lo que tú ofreces acá en esta página es más información sobre el evento, como horarios, lugar, speakers, las personas que van a hablar, todos los detalles del evento. Porque si la página es corta, solamente los vamos a enganchar con la oferta que es reservar el cupo y la gente tiene que convertir o meter el mail para pedir información. Cuando llega a la siguiente página, se le dice que muchas gracias por solicitar la información del evento y que lo vamos a contactar para pasarle toda la información y registrar el cupo, asegurar el cupo. Ahora, esta misma página podría ser tal cual la corta, con secciones adicionales, como te decía, con la información adicional y igualmente que el llamado a la acción y la conversión fuera para realizar directamente la reserva. Importante, en un evento gratis, como si es un evento gratis, tú tienes que saber que hay una tasa de asistencia, sea un evento gratis o un evento pagado. En un evento gratis, la tasa de asistencia, es decir, de todos los registrados, los que finalmente asisten al evento, es un porcentaje menor al 100%, ¿cierto? Porque es un embudo. Yo he visto en mi experiencia eventos presenciales gratuitos con tasas de asistencia de 20%, 30%, 45%, 50%. ¿Y de qué va a depender esa tasa de asistencia? Depende de algo muy clave y es esto de acá, que es la confirmación de la asistencia. Es decir, todas las personas que se registran para el evento te dejan sus datos de contacto, una persona de tu equipo o tú tiene que contactar personalmente a cada persona para llamarlos y confirmar su asistencia y confirmar que estén, que sepan llegar, que puedan verlo en el mapa, ¿cierto? Que puedan venir, responder preguntas típicas como si hay parqueadero o estacionamiento, ¿cierto? Si hay, no sé, alguna cafetería cerca, desde qué hora están abiertas las puertas, ¿cierto? Todo tipo de preguntas que la gente pueda hacer. Y la secuencia de correo es una secuencia de confirmación que es simplemente accesoria complementaria, pero lo que realmente va a hacer que la tasa de asistencia suba y pueda ser 50%, 60%, 70%, quizás más, es la confirmación vía WhatsApp. ¿Ok? Entonces, si es un evento virtual, también se podría hacer así. Es un esquema bastante básico para un evento virtual. Para un evento virtual, realmente sería mejor hacer un lanzamiento, que eso vamos a verlo en otros videos más adelante en este curso, los lanzamientos, que son eventos, ¿ya? Y otra variante que podría ser esto es que tú pones aquí la oferta para solicitar más información sobre el evento y cuando la persona convierte, llega a una página que tiene toda la información, una página larga, tipo página de ventas, pero sin botón de compra, en el sentido de que es una página más larga que tiene toda la información. Y la confirmación de la asistencia se hace igual. Listo. ¿Cómo sería un evento pagado, presencial o virtual? Sería así, ¿cierto? El tráfico a una página, tal cual el evento gratis, que la persona solicite más información sobre el evento en esta primera página. Y cuando mete el mail, la siguiente página, la página de gracias, sería una página de ventas. Literal, una carta de ventas. Estas páginas que reemplazan al vendedor y que lo que hacen es que tienen muchas secciones y están todas cuidadosamente diseñadas de forma persuasiva para generar una venta. Entonces, en la página de ventas están todos los elementos, como toda la información del evento, los speakers, los que van a hablar, los horarios, la hora de check-in, testimonios de eventos pasados, fotos, videos de eventos pasados, etc. Y toda la información en la página de ventas. Y acá lo que hay, como es un evento pagado, ¿cierto? Virtual o presencial, da lo mismo. La gente da clic en el botón comprar y pasa a la página de pago o la de checkout. Y cuando paga, llega a la página de éxito, donde acá están las instrucciones para acceder al evento. Cuando la persona deja sus datos acá, en la página de la oferta irresistible, para solicitar más información sobre el evento, esos datos de contacto entran en una automatización que va a ser una secuencia de ventas. Porque a estas alturas del partido, cuando la conversión está recién acá, cuando la persona va recién acá, todavía tiene que comprar. Y obviamente, la gran mayoría del tráfico se queda atascada acá, porque la venta es el gran punto de fricción. ¿Cierto? Entonces tenemos esta secuencia de ventas para apoyar la venta. Además, podría ser que acá en esta página esté directamente el WhatsApp, para que la gente pueda preguntar al WhatsApp y del WhatsApp mandar a la página de ventas. Y bien, a la gente que convierta acá, también hacer una acción por WhatsApp para enviar aquí a la gente la página de ventas. Entonces, ese sería el esquema del funnel de evento pagado, con página de ventas y con página de pago. ¿Cierto? En el caso que fuese un evento pagado. ¿Virtual o presencial? ¿Cierto? Sea un taller, un workshop, lo que sea que tú quieras hacer. Una sesión de entrenamiento, una sesión de yoga. Para cualquier cosa que tú quieras hacer. ¿Ok? Así que esos son los funnels para eventos. Nos vemos en el siguiente video.